Mirandeses, mirandesas, Hipercasa abre el viernes 28 de agosto de 2020 sus puertas en el polígono de las Californias, al lado del Decathlon, al lado del Mercadona, al lado del Leclerc, con amplio aparcamiento para poder realizar todas sus compras. Hipercasa, ahí lo están viendo, al lado del Decathlon y del Leclerc, y con ofertas y descuentos, atentos, atentos a las ofertas y descuentos, y estamos viendo el interior de la tienda con pasillos, pasillos, pasillos de productos, hasta 23 pasillos. En el primero, ahí están viendo, medias, bolsos, todo para la señora. En el pasillo 2, todo para la costura, ahí están viendo, pasillo 3, toallas, toallas, pasillo 4, para la fiesta. Pasillo 5, todo tipo de boles, todo tipo de utensilios. Pasillo 6, para las fiestas, aquí lo están viendo, para las fiestas, todo tipo de chuches para fiestas. Aquí estamos viendo la caja con todas las medidas de seguridad. Pasillo 7. Ahí están viendo todo tipo de papelería, rotuladores, para en la escuela. Pasillo 8. Ahí lo están viendo. Que vemos, que vemos, que vemos. Bueno, pues hay maquillaje, todo tipo de maquillaje. Pasillo 9. Pasillo 9. Electrónica, de todo tipo, para móviles. Vengan, vengan, porque hay ofertas y descuentos. Ofertas y descuentos que les vamos a contar al final. Y aquí tenemos el pasillo del 10 al 23. Aquí para el hogar, sillas, lámparas, lamparitas. Pasillo 11. Bombillas de todo tipo, regletas. Pasillo 12. Herramientas, alicates, destornilladores. Todo tipo de tornillos. Tornillería. Pasillo 13. Para el jardín. Cazuelas, sartenes. Todo, todo lo que usted necesite en cualquier momento. Pasillo 14. Vengan, que hay ofertas. Vengan, que hay descuentos. En las californias. Hipercasa. Pasillo 15. Ahí están viendo. Cubertería. Platos, tazas. Todo tipo de homenaje para el hogar. Pasillo 16. Fíjense la grande que es esta tienda. Lo bien surtida que está. Todo tipo de botes. Botecitos. Tarros. Vasos. Pasillo 17. Velas, champús, jabones. ¿Qué tanto necesitamos ahora? Pasillo 18. Para el baño. Palacos de baño. Todo lo que usted necesite para el baño. Pasillo 19. Perdón. Perchas. Escobas. Limpieza. Recogedores. Todo lo que usted necesite para eso. Pasillo 20. Estamos habiendo cajitas, cajas, mopas. Pasillo 21. Y hay ofertas y descuentos. Recuerden, hay ofertas y descuentos. Todo tipo de tuppers de todos los tamaños, colores. En fin, lo que usted necesite. Y desechables. Desechables, cubiertos, platos, etc. Pasillo 22. Ahí estamos viendo un montón de tuppers también. Todos los tuppers de todos los tamaños que usted quiera. Y de todos los colores. Y vengan, vengan a Hipercasa. Y el pasillo 23. Cajas, cajas, baldes. Todo lo que usted necesite. Cubos de basura. Todo lo que usted necesite. En Hipercasa, en el polígono de las Californias. Apertura el 28 de agosto de 2020. 28 de agosto de 2020. Y ofertas y descuentos. Ofertas y descuentos. Estamos viendo la zona de mascotas. Todo para las mascotas que tienen aquí, en este pasillo. 23 pasillos que tienen llenos, llenos de productos. Que le pueden venir bien en cualquier momento. Y muy cerquita del Mercadona, del Leclerc y del Decathlon. Y aquí estamos viendo la oferta. Vecinos y vecinas de Miranda de Ebro. Gran apertura el viernes 28 de agosto de 2020. De Hipercasa, en Miranda de Ebro. En el polígono de las Californias. Al lado del Decathlon. Al lado del Mercadona. Y al lado del Ecrer. Y aquí tienen la oferta de apertura. El regalo de apertura. Descuento inicial del 10% en la compra que haga. 10%. Si paga 10 euros, le van a descontar el 10%. O un euro, va a pagar 9. Y tiene otro 10% de esos 9 que ha pagado el 10% más. O sea, 90 céntimos para próximas compras. Y esta oferta es válida del 28 de agosto al 6 de septiembre de 2020. Vengan, 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 vengan a Hipercasa, en el polígono de las Californias. A por esta oferta. Y conozcan esta preciosa tienda donde van a encontrar de todo.